Si pensaban que los humanos somos los primeros en la cadena alimentaria, piénsenlo de nuevo. Estos animales super agresivos están luchando por ser el jefe máximo, y todos están decididos a una sola cosa, matar. Sí, estos furiosos animales simplemente no pueden ser domesticados, y parecen estar permanentemente de mal humor. No se acerquen demasiado a estas criaturas malhumoradas. Desde dragones en la vida real, hasta un gusano enorme con dientes afilados, estos son los 15 animales más agresivos del planeta. Número 15 Cocodrilos gigantes de agua salada Los cocodrilos son uno de los depredadores más temibles del mundo, pero cuando se trata de coronar al rey de los cocodrilos, el cocodrilo gigante de agua salada suele ser el dueño del trono. El cocodrilo de agua salada de Australia, conocido cariñosamente como Salty, es el cocodrilo más agresivo del mundo, y los expertos calculan que estos reptiles furiosos están programados para la agresión desde el momento en que nacen. Sí, incluso los bebés de esta especie no dudarán en atacar. No solo están permanentemente listos para una pelea, sino que también tienen el récord de la mordedura más poderosa jamás registrada de un animal vivo. Según un estudio de 2012, los enormes cocodrilos de agua salada poseen una mordedura capaz de aplastar huesos con más de 16.000 newtons de fuerza, que es tres veces y media más poderosa que la de la hiena manchada, que anteriormente ostentaba el récord de mordedura más fuerte. Pero ya llegaremos a la hiena más tarde. Sí, estos habitantes del agua salada son una de las criaturas más mortales del planeta. Matthew Brew, biólogo de la vida silvestre de la Universidad Charles Darwin, declaró Ciertamente son los más intensos en lo que respecta a la agresión. Se ponen en un estado de agitación, luego se enrollan y mueven la cabeza hacia uno de sus lados. Y cuando se ven los machos más grande, especialmente durante la temporada de apareamiento, es bastante aterrador. Es como un mazo que sin duda te rompería la cabeza. Wow. Los expertos no tienen una idea exacta de por qué son tan agresivos, pero la competencia feroz con otros cocodrilos y su enorme tamaño puede tener algo que ver con todo esto. De todas formas, probablemente lo mejor sería evitar al cocodrilo gigante de agua salada a toda costa. Número 14 Demonios de Tasmania Si han visto la caricatura de Looney Tunes, entonces ya saben cuál es la reputación que tiene el demonio de Tasmania. Destrozando furiosamente el bosque australiano, Estas pequeñas criaturas viciosas no se detendrán ante nada hasta conseguir lo que quieran. Cazan todo tipo de pequeños mamíferos, incluidos wallabies, zarigüeyas y wombats. Pero estos demonios son bien conocidos por ser carroñeros. Triturarán el cadáver de un animal en grupos de hasta 12 de ellos para hacerse rápidamente de su carne. Sin embargo, esta característica competitiva por la comida parece sacar lo peor del demonio de Tasmania. Son extremadamente protectores de su comida. Son capaces de arrancar trozos de la cara de los demás y morderán a su compañero en la lucha por la preciosa carne. Gritando y aullando, la hora de la cena suele ser un asunto bastante ruidoso para un demonio de Tasmania. Con un peso de menos de 9 kilos, cuando se trata de kilogramos de fuerza, el demonio tiene la mordedura más fuerte que cualquier otro mamífero de su tamaño. E incluso puede derribar presas de 4 veces su peso corporal. Sus poderosas mandíbulas incluso le permiten destrozar huesos. Y cuando llega la temporada de apareamiento, allí es cuando la cosa se pone peor. Su agresión alcanza nuevas alturas entre febrero y abril y tanto hembras como machos lucharán con furia, mordiéndose entre sí en la cara. Este comportamiento salvaje ha llevado a la propagación de la enfermedad del tumor facial del diablo, un cáncer mortal que ha acabado con el 70% de la población salvaje, dejándola como una especie en peligro de extinción. Sí, la pura ira y agresión del demonio de Tasmania puede amenazar su propia existencia. Esperemos que puedan dejar de lado sus diferencias por su propio bien. De todos los miembros de la familia de los grandes felinos, el tigre es considerado el más fuerte y poderoso. Pero hay un tigre en particular que infunde miedo en los corazones de todos los que se cruzan en su camino. Estamos hablando del feroz tigre de Bengala. Hermosos pero aterradores, estos feroces felinos viven una vida mayoritariamente solitaria, merodeando solos y viviendo aislados. 500 majestuosos tigres de Bengala viven en el bosque de manglares más grande del mundo, en la frontera de India y Bangladesh, y a veces se pueden encontrar hasta en China. Estas impresionantes criaturas rayadas son bien conocidas por ser increíblemente agresivas y por dominar enormes territorios de aproximadamente 5200 hectáreas. Se cree que la pérdida de su hábitat y la lucha por la comida están haciendo que estos grandes felinos se vuelvan cada vez más agresivos con el tiempo. Y cada año los tigres son capaces de atacar hasta 60 humanos. Y solo la mitad de esas personas viven para contarlo. Muchos aldeanos viven con el temor de toparse con un feroz tigre de Bengala. Y las historias de terror sobre tigres que derriban chozas en la oscuridad de la noche para arrebatar niños y ancianos son relativamente comunes. Las tensiones entre los humanos y este gran felino están empeorando todo el tiempo. Y solo nos resta esperar que algún día encontremos una manera de coexistir con el tigre de Bengala en paz. Número 12 Dragones de Komodo Los dragones existen, pero hablamos de los dragones de Komodo, claro. Estos lagartos de casi 3 metros son los lagartos vivos más grandes de todo el planeta. Alcanzan a pesar hasta unos 90 kilos. Ese sí que es un gran reptil. Viven en la isla de Komodo, por supuesto en Indonesia. Y han estado aterrorizando a los lugareños y turistas durante miles de años. Los habitantes de la isla de Komodo llaman a estos lagartos de 3 metros hora, que significa cocodrilo terrestre. Sí, estas criaturas super agresivas son prácticamente máquinas de matar, como los dragones de la mitología antigua. Estos dragones son unos cazadores fantásticos y pueden comer hasta el 80% de su propio peso corporal de una sola vez. Incluso acabarán con criaturas tan grandes como búfalos. Y sí, los humanos también están en el menú. Sus lenguas bifurcadas pueden detectar a su presa en el aire y correrán a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora antes de destrozar a su víctima con sus afilados dientes cerrados. Y si su víctima logrará escapar rápidamente, el dragón de Komodo lo alcanzará de una forma u otra, ya que su presa muere lente y dolorosamente por el veneno de la saliva del dragón de Komodo. Está bien que no puedan volar y no respiran fuego, pero siguen siendo totalmente aterradores. Número 11 Tiburones toro Olvídense de los grandes tiburones blancos. Estos tipos son los verdaderos villanos de los océanos. Estas pesadillas submarinas miden alrededor de 2 metros y pesan hasta 230 kilos. También tienen la fuerza de mordedura más fuerte que cualquier otro tiburón en el mundo con un valor de 590 kilogramos. Prefieren pasar el rato en aguas poco profundas cerca de costas densamente pobladas, lo que los convierte en una amenaza increíblemente peligrosa para los humanos. Como habrán adivinado por su nombre, el tiburón toro es bien conocido por su despiadada agresión y su movimiento característico de dar cabezazos a sus presas. Y esa no es la única similitud que comparte con su compañero toro de la tierra. Estos además odian los colores brillantes e incluso se han cargado redes de pesca de colores como lo haría un toro con la capa de un torero. Si bien generalmente se alimentan de delfines y mamíferos como los perezosos, los humanos no están a salvo del reino del terror del tiburón toro. En la playa de Recife en Brasil, se sabe que estos peces extraños se embarcan en un frenesí alimenticio y unos 47 ataques de tiburones han resultado en 17 muertes. Sí, esta playa es como un buffet para los tiburones toro. Parece que la película tiburón no fue una completa obra de ficción después de todo. Número 10 Hienas Todos conocemos a este horrible animal por su risa maníaca y su comportamiento salvaje y carroñero, pero ¿sabían que la horrible hiena tiene una presión en la mandíbula superior a todos los demás mamíferos? Sí, la mordida extremadamente fuerte de la hiena puede triturar huesos con facilidad e incluso prefieren la dureza de los huesos a la carne blanda de los cadáveres. Mascaran todo el cuerpo de su presa, hasta los dientes, devorando su comida con mandíbulas que pueden aplicar 56 kilos de presión por centímetro cuadrado. Definitivamente no hay desperdicio de comida cuando se trata de este agresivo animal. Y lo que es aún más aterrador es que estos peligrosos depredadores viven en clanes de hasta 80 hienas, con una jerarquía estricta para mantener a todos ordenados. En los clanes de las hienas manchadas, las hembras más grandes son notoriamente agresivas y gobiernan al grupo, ocupando un lugar más alto que cualquier otro macho. ¿Quién domina el mundo? Pues, las chicas. Ahora bien, aunque la mayoría de la gente asume que son como perros salvajes, en realidad ni siquiera están relacionados con los perros. Así es, las hienas son más similares a los grandes felinos y pertenecen al suborden llamado Feliformia, que es una clasificación de los carnívoros felinos. En los últimos años, las mortales hienas se han ido moviendo más hacia áreas urbanas y ciudades africanas como Addis Abeba están siendo aterrorizadas por las visitas de manadas de hienas salvajes. Incluso han impedido el aterrizaje de aviones, han atacado a Etíope sin hogar en la capital y han cavado agujeros de poca profundidad en busca de comida. No querrían caminar solos por la noche con criaturas tan agresivas deambulando por las calles. Número 9 El gusano Bobbit Esta criatura siniestra puede tener un nombre tonto, pero en realidad es un depredador mortal. Este gusano aterrador puede llegar a medir casi 3 metros de largo. Y si un gusano gigante con dientes no le resulta lo suficientemente espeluznante, sepan que también están cubiertos de toneladas de cerdas que son capaces de dañar permanentemente tus nervios si te tocan. El gusano Bobbit petrificante se encuentra en los océanos de todo el mundo, pero por lo general prefieren aguas más cálidas como el océano Indo-Pacífico. Se entierran en el fondo del océano hasta unos 40 metros de profundidad y acechan bajo la arena esperando que su presa pase nadando. Tienen un método de caza extremo y único, en el que se lanzarán al suelo a velocidades increíbles y arrastrarán a su víctima hasta su guarida. Incluso pueden morder con tanta fuerza que pueden dividir un pez en dos. Podríamos decir tranquilamente que este es oficialmente el gusano más agresivo del mundo. Sí, pueden parecer bastante adorables con sus cuerpos regordetes y caras amigables, pero el enorme hipopótamo es el mayor asesino de humanos de todos los grandes animales africanos. Extremadamente territorial, se cree que el hipopótamo mata a increíblemente más de 3.000 personas cada año. Olvídense de los leones y de los leopardos, este es el animal más peligroso de todo el continente. Sí, aunque estas gigantescas criaturas de 1.500 kilos son completamente vegetarianas, los hipopótamos atacarán si es que se acercan demasiado. Los hipopótamos macho defienden su territorio de manera militar y las hembras se volverán increíblemente violentas si algo se interpone entre ellas y sus crías. Definitivamente no querrán encontrarse cara a cara con este enorme animal. No solo es el tercer animal más grande de África, sino que también puede correr unos impresionantes 30 kilómetros por hora. Y además tienen dientes afilados que miden hasta 45 centímetros de largo. Incluso los leones y los cocodrilos tratan de mantenerse alejados de esta gigantesca bestia. Número 7 Piraña de vientre rojo El nombre Piraña significa pez diente en el idioma brasileño del pueblo Tupi y son estos terroríficos dientes lo que dejarán a su presa gritando, pidiendo ayuda o echa trizas. Sin embargo no se preocupen, si se acercan demasiado a las pirañas, se alarmarán para advertir a los depredadores. Pero si tienen la mala suerte de encontrarse en aguas infestadas de pirañas, este pez con colmillos de 60 centímetros de largo puede ocuparse de sus víctimas en cuestión de segundos. Trabajan juntos en grupos para derrotar a sus presas en un frenesí coreográfico de alimentación y usan sus fuertes mandíbulas para atacar y destrozar a sus víctimas. Supongo que ya han visto como es en las películas de terror, estos pequeños realmente se ponen a trabajar, sin dejar nada más que una niebla roja disolviéndose lentamente en el río Amazonas. Es el tipo de cosas que suelen aparecer en las pesadillas. Solo recuerden mantener las manos dentro del bote cuando haya pirañas alrededor. Número 6 El casuario Este dinosaurio viviente es originario de Australia y es solo otro animal en la larga lista de criaturas que podrían matarte en un abrir y cerrar de ojos. Como si fuera un pariente lejano del velociraptor, el casuario puede saltar hasta unos increíbles 2 metros de altura. No puedes correr y no puedes esconderte cuando se trata de este enorme pájaro. El aterrador casuario mide 1.8 metros de alto y pesa hasta 60 kilos. Y cada una de sus afiladas garras mide aproximadamente 10 centímetros de largo. Los casuarios son conocidos como las aves más agresivas del mundo por una buena razón. Pueden correr hasta 50 kilómetros por hora y matarte con una patada, ya sea rompiéndote los huesos o abriéndote con sus afiladas garras. Los lugareños en el noreste de Australia tienen una fuerte advertencia cuando se trata de estas aves asesinas y les tienen mucho respeto. Un desafortunado dueño que tenía uno como mascota en Florida fue asesinado por su casuario cuando cayó en su recinto. Estos animales salvajes son muy peligrosos, pero siguen siendo muy buscados por coleccionistas de animales exóticos. Solo les pido que tengan cuidado con ellos. Número 5 Orcas asesinas La pista está en su nombre. La orca es una criatura sediente de sangre que gobierna los océanos. Sí, las orcas son los principales depredadores marinos del mundo y viven en todos los rincones del planeta. Viajan y cazan en grupos llamados manadas y sus desafortunadas víctimas incluyen morsas, focas e incluso grandes tiburones blancos. No subestimen a la orca. Sí, ya la hemos visto en películas para toda la familia y tal vez incluso en ciertos parques de atracciones, pero las orcas son en realidad asesinas increíblemente estructuradas e inteligentes que asesinarán a sangre fría. Estas agresivas ballenas incluso tienen sus propios idiomas regionales y estrategias de caza que están continuamente desarrollando y enseñándose unas a otras. No solo son poderosas y agresivas, sino que también son inteligentes. Los pescadores de Alaska incluso han informado de incidentes de hostigamiento por parte de las orcas que aparecen en grupos de hasta 40 e invaden sus caladeros, lo que hace imposible que el pescador obtenga una buena captura. Han estado acechando barcos y convirtiendo la vida en una pesadilla para toda una tripulación. E incluso dicen que las orcas están enseñando a sus crías a acosar a los barcos pesqueros. Sí, estos depredadores blancos y negros solo se están volviendo más agresivos y más eficientes en su caza. ¿Terminará alguna vez su reinado del terror? Es una de las serpientes más peligrosas del mundo y si te acercas demasiado a la villana Mamba Negra, atacará para matar. Sí, su veneno es increíblemente mortal y se cree que es la principal causa de muertes relacionadas con serpientes en todo Sudáfrica. Pero entonces, ¿qué hay en el ataque de la Mamba Negra para que sea tan letal? Bueno, básicamente estas serpientes deslizantes nacen con veneno hasta en los huesos, literalmente. Un bebé de Mamba Negra nace con 2 o 3 gotas de veneno por colmillo, lo que significa que puede morder en los primeros minutos de su vida. Incluso una Mamba Negra recién nacida es súper mortal y a partir de allí solo empeora. Los adultos tienen entre 12 y 20 gotas por colmillo y para empeorar las cosas, sepan que solo se necesitan 2 gotas de veneno para matar a un adulto humano. El daño a los nervios, la parálisis y la insuficiencia cardíaca son todos efectos secundarios de una mordedura grave de Mamba Negra. Cuidado con estas serpientes asesinas, no querrán cruzarse con una de ellas en su hábitat. Número 3 Glotones Pueden parecer una mofeta demasiado grande o un oso diminuto, pero estos mordaces asesinos son en realidad un depredador despiadado. Con un peso de entre 9 y 18 kilos, estas pequeñas criaturas compiten ferozmente por comida con bestias mucho más grandes, y tienen que compensar su tamaño siendo la más ruidosa y agresiva de todo el desierto de Alaska y Canadá. Sí, comparten su terreno con lobos, osos pardos y pumas, por lo que tienen que esforzarse o irse a casa cuando se trata de compartir un cadáver. El glotón chillará, temblará y gruñirá, haciéndose parecer lo más grande posible. Sin embargo, todo puede ser un engaño, ya que su ladrido es peor que su mordisco. Mucha gente ha dicho que un glotón retrocederá si te mantienes firme. Yo por mi parte no me atrevería a arriesgarme. Quedan aproximadamente de 15 mil a 19 mil glotones en Canadá, por lo que tal vez ser súper agresivo sea su única oportunidad de sobrevivir. Estén fingiendo o no, creo que todos podemos admitir que hacen muy bien su trabajo. Número 2 Borregos y marrón Con una altura de hasta 2 metros, un borrego cimarrón ciertamente hace honor a su nombre. Pueden crecer a más de 135 kilos y son famosos por sus enormes cuernos rizados. Estos impresionantes cuernos los utilizan como armas letales y pueden mutilar, herir e incluso matar. Estos carneros participan en batallas épicas por el territorio y el apareamiento. En enfrentamientos intensos que pueden durar horas y horas. Sí, cuando llegue la temporada de apareamiento en las montañas rocosas, el borrego cimarrón se reunirá en grandes grupos y luchará hasta la muerte. Literalmente. Parándose sobre sus patas traseras, estos carneros pueden correr a 64 kilómetros por hora. Apuntando con sus cuernos, chocando sus cabezas y cortándose unos a otros en un enfrentamiento muy sangriento. Afortunadamente sus cráneos gruesos generalmente los protegen de lesiones graves y siempre sobreviven para volver a luchar al otro día. Y ustedes que pensaban que los humanos eran malos cuando se pelean por intereses amorosos. Número 1 Búfalo africano También conocido como peste negra, el búfalo africano es un animal gigantesco con una reputación aún mayor. Pueden alcanzar una altura de 1.8 metros y pesar increíblemente hasta 800 kilos. Y se sabe que matan a cazadores en África más que cualquier otro animal. Sí, intenten derrotar a este animal y él luchará con toda su fuerza. En el pasado los cazadores de trofeos incluían al búfalo como uno de los 5 grandes animales en la naturaleza africana. Y fueron apodados la peste negra ya que los consideraban el animal más peligroso para cazar. Estas robustas criaturas son muy agresivas y cargarán sin previo aviso a velocidades de 50 kilómetros por hora. En el último momento los búfalos bajan la cabeza y dan un golpe fatal que puede matar en un instante. Las manadas reproductoras generalmente viajarán en grupos de unos pocos miles, lo que hace que los búfalos sean aún más peligrosos. Estos animales furiosos no están jugando. Tan solo queremos saber qué diablo sucedió que hizo que estas criaturas fueran tan agresivas. A pesar de sus problemas de actitud, estamos asombrados por el poder que cargan estos animales. Cuéntenos cuál de estos animales es su favorito. ¿Y alguien ha visto uno de estos cerca? Nos encantaría leerlos en los comentarios. Han estado viendo Mono Infinito. Si les ha gustado este video, asegúrense de presionar el botón de like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima amigos. Cuidado con estos animales agresivos. Manténganse a salvo.